Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Tengo la solución para el problema de la energía, al menos una solución, al menos para la energía eléctrica. Vamos a generar toda la electricidad que necesitemos pedaleando. Es posible, físicamente es posible. Pedaleando el movimiento mecánico se traduce en electricidad a través de la inducción electromagnética. Y podemos pedalear tanto como necesitemos para cubrir nuestras necesidades, al menos de electricidad. ¡Es perfecto! ¿Qué puede fallar? Sígueme y te lo cuento. Pedalear y producir electricidad Efectivamente, pedalear y producir electricidad es posible. Las antiguas dinamos de las antiguas bicicletas lo hacían. Por inducción electromagnética, nuestro pedaleo se convierte en electricidad. ¿Qué es lo que puede fallar? Vamos a analizar un poco nuestra capacidad de producir energía y nuestras necesidades de energía. Una persona, básicamente, produce 100 vatios de potencia. Pedaleando podemos desarrollar 100 vatios de potencia. ¿Qué tiene 100 vatios? Hoy en día ya no, pero el siglo pasado había bombillas incandescentes que gastaban 100 vatios. Este es un cálculo un poco del siglo XX. Aquí tenemos una bombilla incandescente, 100 vatios de potencia, una hora encendida, 100 vatios por hora. No dividido entre horas, 100 vatios hora. Esa sería la energía que gasta esa bombilla en una hora. Y hemos dicho que una persona pedalea a razón de 100 vatios de potencia. Pues, igualmente, una hora pedaleando, 100 vatios hora de energía. Eso es lo que necesita nuestra bombilla. De modo que podríamos perfectamente pedalear y encender una bombilla. Mientras pedaleemos, la bombilla está encendida. ¿Pero qué más tenemos en casa? Electricidad, aparatos eléctricos. Bueno, aquí tenemos una televisión del siglo XX. Una televisión de tubo de rayos catódicos que gastaba básicamente 400 vatios. Ahí hacen falta cuatro personas. Esta imagen yo la llamo la familia que pedalea unida, permanece unida. Cuatro personas ven la tele. Perfecto. ¿Algún otro artilugio eléctrico en casa? Sí. Por ejemplo, el microondas. Menos mal. Menos mal que el microondas. Solo funciona un ratito corto porque la potencia son 800 vatios. Ya es un poquito exagerado. Y hay artilugios y electrodomésticos que gastan más. Por ejemplo, el aire acondicionado. ¡Wow! Bueno, aquí ya se ve que para que haya un aire acondicionado en marcha y funcionando, harían falta diez o doce vecinos pedaleando. Supongo que el aire acondicionado sería el del presidente de la escalera y todo el edificio tendría que pedalear para él. Esto empieza a no ser muy sostenible. Voy a dejar de lado la nevera, que también gasta lo suyo, las lavadoras. Cualquier cosa que calienta o enfría, gasta más todavía. Y me voy a ir directamente a la calle. Muy cerca de casa tenemos, no es un electrodoméstico, pero es un, bueno, un artilugio que gasta bastante más energía de la que hemos visto hasta ahora. Es el coche. Este es un pequeño coche de 100 caballos. Pequeñito. Y sin embargo, harían falta todas esas personas pedaleando y aumentando la potencia una de otra para llegar a poder mover ese coche. Simplemente 100 caballos. Si además uno usa un Land Rover para llevar a los niños al colegio subiendo dunas, entonces la potencia puede llegar hasta tres veces esa. Y acerca de la navegación aérea ni hablamos. Se quedó fuera de todos los cálculos de huella de CO2 porque es totalmente insostenible. La energía que usa un reactor de los que nos llevan de aquí para allá para despegar simplemente es tremenda. Ahí está medio calculado. Así que ya se ve por qué pedalear para producir nuestra electricidad no es viable. Es posible, pero no es viable. No tenemos potencia. Somos una especie muy, muy autoinsuficiente en contra de lo que nos creemos. ¿Cómo de autoinsuficiente? Bueno, vamos a hacer una pequeña aritmética. La humanidad necesita 15 teravatios de potencia para sus necesidades de energía exosomática, la energía que se usa en funciones sociales. 15 teravatios son 15 seguido de 12 ceros. Ahí lo vemos. Si cada humano puede desarrollar 100 vatios de potencia, entonces necesitaríamos 150.000 millones de humanos pedaleando para satisfacer nuestras propias necesidades de energía. El problema es que en el planeta Tierra solo somos algo más de 7300 millones de humanos. Y luego dicen que somos muchos. No somos suficientes ni para cubrir nuestras necesidades de electricidad pedaleando. Nos harían falta efectivamente dividiendo unos 20 planetas Tierra. Con este ejemplo no hace falta explicar lo que es sostenible y no es sostenible. Esto no es sostenible. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Siguiendo nuestra tradición vamos a invadir exoplanetas donde haya otras civilizaciones y a esclavizarlos para que pedaleen para nosotros y producir la electricidad que necesitamos? Sí, poca broma, porque nuestra especie ha estado muy acostumbrada a usar ese tipo de recursos. La esclavitud. La esclavitud. Bueno, la esclavitud era súper rentable. Imagínate poner a alguien a trabajar gratis por el agua y la comida y maltratarlo. Sí, muy rentable. Lo que ocurre es que nuestra especie ha desarrollado valores que están por encima de la rentabilidad. Como los valores éticos. Y nos hemos librado de la esclavitud. Bueno, aquí habría que hacer un matez. Cada vez que digo que nos hemos librado de la esclavitud, pienso en esas mujeres que han migrado, que les quitan el pasaporte y las obligan a prostituirse. Y pienso en esos niños que están cosiendo balones en el tercer mundo para los niños y los deportistas del primer mundo. Y me pregunto si realmente nos hemos librado de la esclavitud. Al menos creo que ahora estamos todos de acuerdo en que hay valores éticos superiores a la rentabilidad. Ya es algo. Pero desde luego pedaleando no vamos a llegar a ningún sitio. Bueno, ojo. Sí, con la bici. Pedalead que es muy sano. Pero no para producir electricidad. Sin embargo, yo sí tengo una solución. Y de hecho está en mi casa. Yo no estoy conectado a la red eléctrica y sin embargo, tengo todas mis necesidades de potencia cubiertas. Tanto las de electricidad como las de calefacción y refrigeración. Lo que tengo no es esclavos pedaleando. Es paneles fotovoltaicos y una batería estupenda que me guardan la energía para por la noche. Ya se puede hacer. De hecho, la paridad de red se alcanzó ya hace tiempo en nuestro país, que es un país con una gran insolación. El sol no solo es barato, es gratis. Y el precio de la fotovoltaica bajó tanto que ya es más barato producir electricidad fotovoltaica que conectarse a una red eléctrica. Otra cosa son las baterías que todavía tienen que desarrollarse más, bajar de precio, mejorar sus prestaciones. Estamos en ello. Pero la solución la hay. Sí hay una solución sostenible para la producción de vuestra propia energía. Así que nada, subíos al carro de la electricidad fotovoltaica, aquellos que no estéis ya subidos, ahora es el momento. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.